Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Dónde ver en vivo el partido Santos vs Cruz Azul correspondiente a la fecha 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX? Este sábado continúan las acciones de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con dos partidos, el último del día el Santos vs Cruz Azul. Te decimos aquí dónde ver en vivo. Santos está dentro de la zona de repechaje a la liguilla, con 7 puntos en el lugar 11 de la tabla general. Sin embargo, no ha mostrado su mejor versión, por lo que querrá hacerlo así este fin de semana para mantenerse entre los que al final de la fase regular puedan aspirar al título. Por otro lado, está Cruz Azul, que, si bien es décimo de la clasificación, con 8 unidades, tampoco ha encontrado su mejor nivel. El partido Santos vs Cruz Azul será este sábado 6 de agosto a las 9 y 5 tiempo del Centro de México en el Estadio TSM. Podrá ser visto en televisión abierta a través de las pantallas de TV Azteca y de 2DN. La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en la pasada fecha 7 del clausura 2022. El encuentro terminó con victoria de 2 a 1 para los de Torreón. En los últimos 5 choques, incluida la gran final del clausura 2021, la máquina solo ganó una vez, mientras que Santos lo hizo dos veces y empataron en el mismo número de ocasiones. Para fortuna de Eduardo Fentanes, no tiene bajas o expulsiones que lamentar del triunfo de su equipo contra Atlas, por lo que, de quererlo, puede repetir el once titular que le ganó a los zorros y así aplicar el conocido dicho, equipo que gana, equipo que repite. Mateus Doria parece que seguirá en duda para este duelo. Caso idéntico al de su rival en el banquillo, Diego Aguirre no tiene lesionados ni expulsados que lamentar de su triunfo contra el Necaxa. Aún sin el Cata Domínguez y sin Mayorga, el Charrúa no tiene muchas opciones para variar en el fondo, por lo que seguramente repetirá sus titulares en la defensa.